muy buenas a todos aquí estamos sergio k y rbn en un nuevo vídeo de fútbol pes 2020 vamos con otro partidito de random selection match con los equipos de las leyendas como siempre en la descripción tenéis los créditos al creador del option file que por cierto pues eso no es un option file creado por junior mantis y ahí tenéis por su canal su twitter aunque lo estrelléis no vais a poder jugar los partidos seleccionar azar a no ser que vayáis a editar y los traspaséis jugador por jugador a un equipo válido y lo mismo no podéis utilizarlas incluso para una liga máster etcétera lo único que cuando os metéis aquí para jugar offline un partidito tendréis que darle al r3 y desactivar las actualizaciones en vivo vamos con la selección del escudo y equipaciones 321 ya el sasuelo el tom vale pues vamos allá una ronda de intercambio y vamos a ver ojo tú empiezas con bolitas blancas bolas blancas yo con cosas buenas roberto carlos listo por ahí batistuta beckenbauer van buster e iniesta vale pues a ver qué tres me tocan a mí ronaldiño guardiola y netbeck vale pues no ha salido ningún asimítico ayer suele salir can cruel sí vale tengo beckham birrlo ronaldiño para tirar falta creo que tengo te voy a quitar a almeida ahora al que queremos proteger lo tengo claro por si acaso y ahora el que te doy un portero está tocado esos dos bajitos lo que estaba viendo como te iba a dar aviati pero si me trae uno mal pero bueno este ya está a ver vamos schools y recobar pues te lo llevas vale y yo también me venga o por la anterior que me quitaste toda recoba ahora te lo quito yo en verdad no me acordaba vale yo voy a ir así robson que creo que otras veces me ha salido pero bueno tanto ti como a mí no lo hemos utilizado y luego lugar no aunque podría poner el kibu o baresi pero bueno lugar no que lo he probado menos yo voy a poner a llamar del bar que no me suena poco haberlo usado verdad no creo que lo usé yo alguna vez firma la camiseta tengo a otra leyenda el anterior lo jugamos un manual esto lo vamos a jugar pues como siempre ya traeremos nosotros el manual llegábamos al saber pues vale pues la primera te la he quitado a ver si dan de nuevo jugador o sea ojeador de jugadores concretos de esto pasa de una leyenda ahora que están dando jugadores de cinco estrellas venga bien no vale vale me apoyó le aunque cambia de jugador dice yo te voy a defender igual si uy 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 que larga se fue nada no es que le di r1 re2 y pasó de mí un poco de saberlo tirar córner la verdad hostia adiós no me lo esperaba el recoba vamos a ver si no me lo esperaba 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 creo que lo utilizado en casi todos los partidos me ha tocado bueno pues deja un huecazo ahí si ¡ay compañero! si el huecazo que era para el pase al Sabin al final se quedó al Sabin quieto y me hizo de muro ni que fuese tu jugador que te lo había quitado no pero la próxima te lo intento robar te la bajo muy bien para ti vale ala ala claro con esos empujones no a Sabin lucha uy no era ese vámonos esta puede ser buena mira que no suelo hacer mucho de esa vaselina pero hubiera el portero tan loco viniendo si creía triángulo a salir pensando que llegaba pero fue muy lento pero esto de ese pase eh del rebote pase hombre si no no sería pez esto jajaja cuando el rebote sale mejor que el pase que iba a dar el rival es espectacular ojo repetimos eh ay mira que lo vi vale 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 igual si ese otro en vez de netbet no si fue potencia no si fue potencia ahí decía tampoco iba tan mal Ya, pero que Fue más un alrededor, ¿no? Sí Ahí va Ojo ¿Cómo va un bastel? ¡Uh! Bueno, bueno, bueno ¿Quién ha sido? ¿Quién es ese? Ah, Robson Madre mía, Robson Pero es que lo ha pegado Parecía que iba afuera Sí, sí, sí Es que Ya la primera Mira el lugar O como celebra La primera Ahí se me fue muchísimo Ahí con Bombaster Pero bueno Era pegada Es que no ha cogido Nada de efecto Ha ido A polla seca ¡No! ¡Vamos! Bueno, bueno De hecho El mío se estaba cayendo Que lo había matado Y se ha levantado Parece que ha hecho una chilena Ha hecho Bueno, que ha sido gol No pasa nada Bueno, ¿eh? Me había puesto el 2-0 Bueno, reaccionamos rápido Como tiene que ser Eso pasa mucho También, ¿eh? Sí Uy No, 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 no Me la comí ¡Hostia! Me te acabo de cajú ¡Ojo! La espaldeña O hablar La nuquiña Y después En el ver Se quedó loco Perdido Vamos a ir A frontal ¡Uy! No llegó No, no Buena Bueno, bueno ¿Y esa recuperación sola? Vamos a saber Mira que me gusta el Sabin A ver si Da los ojeadores esos Que lo saco Porque me está encantando ¡No! Por cancelar, macho Es que ya la flecha La había puesto A su casa Vamos Partido loco, ¿eh? Uy Me lo has visto No pasa nada Vamos ¡Ey! ¿La he visto también? No, ya Uy Y esa me la vio No sé quién fue ahí Skulls ¡Ey! ¡Ay! El tobillo Que me lo llevo ¡Uy! ¡Qué mal! ¡Qué mal apunté! Venga, la última ¡No! ¿Venga, la última? No, no La última Verás tú que todavía Me voy con empate ¡No, no, no, no! ¡Bueno, bueno, bueno! Esa parada con la espalda Ha sido espectacular Ha sido un jugadón Pero A ver Yo creo que entraba igual Si tiraba de primera Pero A lo mejor no Porque iba muy centrada Es que el portero Se adelantó Bueno, bueno No, no Es que el toque Ha hecho perfecto Para que se quede A la pierna izquierda Se hubiera dejado Hasta esta repetición Porque ha sido ¿Pero qué ha sido eso? El control con la nuca Lo ha dejado roto perdido La verdad El nuevo regate Que se le llama El nuevo control Madre mía Es lo que pasa Cuando te acercas En el descuento Que tiene que acabar En gol Sea lo que sea Ocurre magia En el tiempo añadido Madre mía Mira golazo A ver Partidazo está siendo Y golazo se estará viendo Porque TotooCoreAnsio Golazo A ver Ese ha tenido esa mierda Pero Sí Pero Poniendo eso Incluso Está bonito ¿Sabes? No, claro Si fuera aposta Si fuera en la vida real Y aposta en eso Madre mía Uy Qué mal Vale Uy Está tirando A blanco Ay Qué pena Vamos Cafu Está muy adelante Cafu Qué bien Rivaldo Mira que Yo que sé Lo recuerdo O lo que sea Y digo Guau Qué jugadorazo Cómo me gusta Pero lo que lo he probado Vale No me dice nada A ver A ver Se viene Lo estoy masticando Vale Para que me la quite Beckenbauer Claro No Máster Lúchala Nada Abrimos Qué bien Capu Uy Qué pena Qué buena Se adelanta Bueno Pensaba que se adelantaba El mío Bueno Es que Qué regatito De Van Basten Te dejó loco Y tanto Yo me fui para abajo Y cuando cogí ya Estaba a tocarlos Por la espalda Y ya no te adelantaba Vale Va a entrar Nakamura Bueno De todas formas Ahora entró Ay No he dejado la vivición Pero bueno Ahora entramos A hacer cambio Mejor Va a salir Salas Por Recova Incluso voy a usar Aunque a salir Me gusta ahí En la banda De segunda punta Porque desborda bien Pero voy a probarlo De media punta Voy a poner a Pueblo Arroba al leño De segunda punta Cuidado Me voy a poner a Roberto Carlos De interior Voy más ofersivo Ha sido un poco riche ahí Sí, un poco bollo Que he metido aquí A Jiggs de medio centro Pero bueno No, yo es más por la línea No, ya he visto Que Arroba al tocarlo Lo has dejado ahí Descolgado Allí Vale Hay que frenar Que no me empate Nada más acá Si no ya Mal vamos Vale No me metáis en medio Vale Uy, uy, uy Qué hueco hay en medio No Qué huecos hay en medio Sí, sí, sí Vamos Uf Qué paradón Te agarró lo justito No sé Si hubo ya algo que ve Qué bien Que bien Lizarazo Ahí va Por tocarlo Uy, que se pone Hace la jaula No, no, no Me la ha liado Me ha puesto nervioso Bueno, a ver Ese pase Vale Me llega a mí Vamos siniestra Ay Se quedó Van Basten ahí Dormido Pero por qué no tengo a nadie Ahí arriba No sé De hecho No tienes gente abajo Pero tampoco tienes arriba ¡Oh! ¡Qué paradón, macho! ¡Qué paradón! Ojo, eh Como me empates En plan últimos minutos Nos vamos a otros penaltis Ya míticos En estos partidos A ver, pues A ver Intentaremos Yo intentaré Quiero, tranquilo ¡Eh, eh, eh! Bueno, bueno, bueno Se hace a tu portero Está matando a tus jugadores Uy Qué juego de piel ¡Ay, lo vi! ¡Uh, vaya fuerte! ¡No! Vaya, el parador El portero ese Toldo, chaval Qué partido se está haciendo, eh Vale Vaya corte Ahí ¡No! A ver, igual te lo mereces El empate, ¿vale? Pero Esperemos que no ¡Oh, me da el golazo! ¡Madre mía! ¡Venga, hombre! ¡Vaya golazo! Yo Digo Va Se le irá En la línea Pues no ¡Oh, qué manera de empatar, oye! ¡Fuu! A ver Lo estaban mereciendo Las cosas como son Ahí se quedó un poco Mal Pero ¿Cómo entró? Entre el portero Y que yo te estaba cortando ¡Uf! Ahí el portero también Ha hecho muy buena Pero Esa se ha quedado Estaba cubriendo Pues Si tiraba O lo que sea Ahí el primer par A mí me ha gustado A ver Si me empatas así Vale No A ver si ahora No me he puesto ganando En ningún momento No Vamos a ver si a mí ¡Eh, eh, eh! Árbitro No No ¡Vamos de rebote! Bueno, bueno, bueno ¡Fuera de tiempo! Encima en lo 23 ¡Qué partidazo tú! Pero no me jodas Es que Hay dos míos Y no hacen nada Ojos alas Madre mía El pase de Arsabian Ha sido muy raro De hecho Ha hecho un paradón Tu portero Pero el rebote Tiene que haber quitado abajo Y tú Árbitro, árbitro, árbitro No Es que me habías hecho ¿Yo qué te voy a hacer? No, ahí No, es que se me ha quedado pillado Es que se te ha quedado raro Y ya está Y tú estabas árbitro, árbitro Árbitro no El juego Madre mía Nada, no se puede confiar en este portero En el 94 es por ahí Para hacer más daño Ha sido en el 93 Y ya fuera de tiempo Y ahí te pone el 94, claro Para que te duera más Bueno, a ver El partidazo ha sido Han merecido el empate Las cosas como son O incluso si ganabas tú También estaba bien O sea Yo he tenido menos Yo me he visto que tenía que haber ganado yo No sé Yo no descarto que también mereciera la victoria Mira, esos dos tiros de más Que he hecho Eran goles ¿Pero tu portero para el mío o no? No, el tuyo ha parado Pero me ha dado Sí La única que ha parado Es la que te ha dado Es verdad Las demás no las ha parado ¿Y quién las ha parado? Bueno No lo sé Siete tiros, siete puertas Una parada ¿Cómo ha sido eso? Bueno, claro Porque los otros han sido goles Pero vamos El poder de Jibben Es que también Los dos porteros que te han tocado Igual la Vietti era mejor O dejarlo vacío Bueno, pues vamos a dejar este vídeo Por aquí Como siempre Suscribiros si no lo estáis Activa la campanita Para no perder ningún solo vídeo Seguidnos en Twitch Como Instagram Como en Twitter Dejadnos vuestro apoyo En forma de like Y comentario para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós